Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal y bueno pues estaremos trabajando todavía con el tema 3 que trata acerca del sistema de ecuaciones lineales y el día de hoy vamos a aprender un nuevo método o en alguna nueva regla, se conoce como método de Kramer o regla de Kramer es digamos la forma en que ustedes lo pueden encontrar en cualquier bibliografía y pues nos dice, el enunciado resuelve el siguiente sistema de ecuaciones haciendo uso de la regla de Kramer y nos da un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas la primera ecuación formada por 2x más 3y más 2z igual a 8 la segunda con menos 3x más 2y más 7 igual a menos 3 y la tercera con 4x menos y menos 4z igual a 4 y bueno pues vamos a aprender como resolverla lo primero que debemos de hacer, al igual que el ejercicio que hicimos de Gauss-Jordan anteriormente es pasar nuestro sistema de ecuaciones a una matriz solo que en la regla de Kramer vamos a hacer dos matrices una matriz que contiene específicamente las incógnitas y la otra matriz columna que va a tener digamos que los resultados ahorita vamos a ver para qué entonces voy a llamar a esta delta una matriz de 3x3 que tiene los valores de 2 3x2 menos 3x2 1x4 menos 1x4 esta es mi matriz delta y comprende en este caso estos valores esta es mi matriz delta ok entonces esto sería lo que tenemos acá ahora voy a a colocar otra matriz lo voy a poner de nombre no sé matriz R matriz de resultados y es una matriz columna que contiene únicamente eso los resultados 8 menos 3 y 4 ok y voy a formar otras 3 bueno en este caso 3 porque tenemos una matriz de 3x3 y tiene 3 este columnas si fuese 4 tendrían que salir 4 matrices más si fuese 5 por 5 serían 5 matrices más y así sucesivamente pero como son 3 voy a decir que delta x va a ser igual y aquí va a ser igual delta x bueno voy a sustituir esta matriz columna que es la matriz de resultados en la matriz 1 bueno perdón en la matriz delta sobre la columna 1 es decir la columna que contiene los valores de x por eso es delta x entonces en lugar de decir aquí la primera columna 2 menos 3 4 voy a sustituirla por 8 menos 3 y 4 tengo 8 menos 3 4 es la primera columna las siguientes columnas si van a pertenecer a la matriz delta entonces tengo 3 2 2 1 menos 1 y menos 4 ok ese es delta x ahora delta y va a ser la matriz delta pero en la que vamos a sustituir la segunda columna o la que corresponde a los valores de y se la vamos a sustituir por la matriz de resultados entonces la primera columna si corresponde a delta 2 menos 3 y 4 la segunda columna es la matriz de resultados que es los valores de y 8 3 perdón menos 3 y 4 y la última columna que corresponde a delta 2 1 y menos 4 2 1 y menos 4 ok y la última matriz para este ejemplo sería delta z en la que voy a ocupar la misma matriz delta en sus columnas 1 y 2 2 menos 3 4 3 2 y menos 1 y la última columna que es la columna que corresponde a los valores de z si lo ven voy a sustituirla por la matriz de resultados que es 8 menos 3 y 4 ok ya que tengo yo todas las matrices que voy a utilizar ahora tengo que sacar los determinantes de cada una de ellas entonces voy a sacar primero el determinante de delta y dice que el determinante de delta es igual si sacamos los valores sería 2 por 2 por menos 4 2 por 2 son 4 por menos 4 son menos 16 3 por 1 son 3 por 4 son 12 más 2 por menos 3 por menos 1 nos quedaría como 2 menos por menos es más 2 por 3 son 6 correcto luego tenemos menos 4 por 2 8 por 2 son 16 menos menos 1 por 1 por 2 nos queda menos 2 por este signo negativo nos queda positivo más 2 luego tenemos menos 4 por menos 3 son 12 positivo 12 por 3 son 36 pero corresponde negativo aquí son 36 negativo y nada más entonces si sacamos el resultado de esto tenemos menos 16 menos 16 que son menos 32 luego tenemos este 12 y 2 que son 14 positivo tenemos más 6 menos 36 son menos 30 menos 32 menos 30 son menos 62 más 14 y menos 62 más 14 nos da menos 48 ok pueden ustedes hacer con su calculadora las sumas y restas pero nos da menos 48 ok esa es digamos que el determinante de esta primera matriz la matriz original ahora voy a sacar el determinante para delta x y dice que es igual a 8 por 2 16 16 por menos 4 son menos 64 4 luego tenemos más 3 por 1 son 3 por 4 son 12 más 2 por menos 3 son menos 6 por menos 1 son 6 positivo menos 4 por 2 4 por 2 8 por 2 son 16 menos menos 1 por 1 son menos 1 por 8 son menos 8 por este signo menos son 8 positivo luego tenemos menos 4 menos 4 por menos 3 son 12 positivo 12 por 3 son 36 aquí queda menos 36 también luego tenemos igual hacemos las sumas menos menos 64 menos 36 son los dos que tenemos negativos son 6 y 4 son 10 6 y 3 son 9 son menos 110 son 10 son 10 nada más son 100 90 son 100 menos 100 negativos también tenemos menos 16 entonces sería menos 116 menos 116 positivos tenemos 12 más 6 son 18 más 8 18 más 8 son más 26 y esto sería igual a menos 116 más 26 son menos 90 es lo que tenemos para el determinante de esta matriz luego tenemos tenemos el determinante de delta y es decir para esta matriz sería 2 por menos 3 por menos 4 4 por 3 son 12 por 2 son 24 positivo más 8 por 1 8 por 4 32 32 positivo también más 2 por menos 3 son menos 6 menos 6 por 4 son menos 24 entonces aquí sería negativo menos 24 menos 4 por menos 3 por 2 4 por 3 son 12 12 por 2 24 menos 24 por este menos queda 24 positivo menos 4 por 1 4 por 2 son 8 menos menos 4 por menos 3 son 12 12 12 por 8 12 por 8 son 120 negativo acá así es igual este menos 24 por este 24 se va luego tenemos 24 más 32 son 56 positivo y estos dos son negativos tenemos menos 128 y tenemos 56 menos 128 nos sale menos 48 luego tenemos el determinante D delta Z y tenemos para esta matriz 2 por 2 4 por 4 son 16 más 3 por menos 3 son menos 9 9 por 4 son 32 no 36 perdón 36 pero negativo entonces aquí sería menos 36 más 8 por 3 son 24 por 1 sigue siendo 24 ok menos 8 por 4 32 por 2 son 64 menos 3 por 2 son 6 menos 64 menos 6 menos 4 por menos 3 son menos 12 menos 12 por 3 son menos 36 por este menos son más 36 entonces sacamos cuentas 16 más 24 son 40 40 son 30 son 30 son 64 menos 6 son menos 70 son 70 son 70 son 60 porque este menos 36 y este 36 se van y 40 menos 70 nos queda menos 30 eso es lo que obtenemos en los diferentes determinantes en realidad lo que vamos a jugar aquí con lo que vamos a jugar perdón son con puros determinantes entonces déjenme colocar por acá arriba que el determinante de delta dice que es igual a menos 48 el determinante de delta x es igual a menos 90 el determinante de delta y es igual a menos 48 y el determinante de delta z es igual a menos 30 ok eso es lo que necesitamos nada más para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones lo demás es bien sencillo una vez que tenemos los determinantes todos los determinantes que tenemos que calcular bueno pues continuamos y nos dice que x va a ser igual a delta x sobre delta nos dice que y va a ser igual a delta y sobre delta y que z va a ser igual a delta z sobre delta eso es lo que nos dice la regla de Kramer entonces si vemos delta x dice que es menos 90 entonces menos 90 entre delta que vale menos 48 si lleva dice que es delta y que vale menos 48 entre delta que es menos 48 y delta z entre delta que es menos 30 entre menos 48 obtenemos esos valores y obtenemos x, y, y, z entonces menos 90 entre menos 48 menos entre menos va a ser positivo y bueno pues si simplificamos este 90 48 nos va a dar 15 octavos menos menos entre menos es igual a más positivo y 48 entre 48 es igual a 1 y igual aquí menos entre menos va a dar positivo si simplificamos 30 48 nos quedan 5 octavos si estos son los valores de x, y, y, z pero como les digo hay que verificar que efectivamente esos son resultados entonces para ello voy a agarrar esta primera ecuación que nos dice que ay perdón 2x más 3y más 2z es igual a 8 y entonces si sustituyo 2 por 15 octavos más 3 por 1 que es y este es z más 2z y z es 5 octavos 5 octavos dice que esto va a ser igual a 8 entonces 2 por 15 son 30 octavos más 3 por 1 que es 3 más 2 por 5 octavos 2 por 5 son 10 octavos igual a 8 entonces tengo 30 más 10 30 octavos más 10 octavos son 40 octavos más 3 es igual a 8 40 octavos a que es igual bueno pues 40 octavos son 5 5 más 3 es igual a 8 y observamos que efectivamente 8 es igual a 8 si este está bien la siguiente ecuación vamos a tomar color rojo esta que está aquí nos dice que menos 3x más 2y más z es igual a menos 3 entonces menos 3 por x que vale 15 octavos más 2y sería más 2 que multiplica y que vale 1 más z que nos dice que vale 5 octavos dice que es igual a menos 3 entonces menos 3 por 15 son menos 40 y 15 15 30 y 15 son 45 octavos menos 45 octavos más 2 enteros más 5 octavos dice que es igual a menos 3 entonces 45 octavos más 5 octavos es decir vamos a quitarle a 45 le quitamos 5 y nos quedaría menos 40 octavos más 2 dice que es igual a menos 3 y menos 40 octavos ya habíamos dicho que era 5 entonces queda menos 5 más 2 es igual a menos 3 entonces sabemos que es efectivamente menos 3 igual a menos 3 y esta también vemos que está bien y por último la última ecuación nos dice que 4x 4x menos y menos 4z dice que es igual a 4 entonces 4x sería 4 que multiplica lo que vale x que son 15 octavos menos menos y que y vale 1 menos 4z 4 que multiplica a 5 octavos y esto dice que es igual a 4 entonces tenemos 4x15 son 60 octavos 60 octavos menos 1 menos 4x5 octavos 4x5 5x4 son 20 octavos dice que es igual a 4 entonces 60 octavos menos 20 octavos tenemos 40 octavos otra vez menos 1 dice que es igual a 4 40 octavos nuevamente sabemos que es 5 menos 1 igual a 4 y 5 menos 1 pues sabemos que es 4 y esto dice que es igual a 4 vemos que nos dan las igualdades y vemos que efectivamente los valores de x, y, z bueno pues están dados por x igual a 15 octavos y igual a 1 y z igual a 5 octavos esto nada más fue la comprobación ¿sale? bien eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima